No quiero vivir aquí ni de broma, parece una central eléctrica, ya empiezo a notarme los tumores. No le van a salir tumores a nadie. ¡Mami, hay una cocina! ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Voy a ver mi habitación. No corras, por favor. Al propietario le urge venderla. ¿Te enseño el truco? ¿Qué clase de truco? ¡Mamá, me has visto en la casa! Parece que las cosas van a mejorar. Creo que va a haber una tormenta. No seas tan gallina, Griffin. No tengo miedo. ¿Cómo vas a entrar aquí? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¡Mami! ¡Mami, son! No sabíamos a quién acudir. Han hecho lo correcto viniendo aquí. Esto no parece el típico encantamiento. Nunca había visto nada parecido. Es un fenómeno nuevo, aún más poderoso. ¿Mavi? Tienes que volver con nosotros ahora, cariño. Hola, mami. Aclaren sus mentes. ¡Apáyanos! Ellos saben lo que les asusta. ¡Dejad en paz a esta familia! ¡Abandonad esta casa! Pasa algo raro, mamá. ¡Apáyanos! ¡Sí! ¡F slash! Gracias.